Ya me acompaña mi primera invitada y ella es la ingeniera Elianis Montenegro Campos, quien es la jefa del Departamento de Banca Electrónica de la Dirección Provincial del BPA. Bienvenida Elianis y sabemos que nos trae noticias que son de mucho interés para la población, sabiendo además que el tema del efectivo pues resulta un tema un poco complicado para parte de la población, mayormente las personas que cobran por la vía electrónica y quisiera que nos dijera el estado actual. Que tienen los cajeros automáticos en nuestra provincia. Sí, buenas tardes a ti y a todos los televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Bien, decirles que el Banco Verde Ahorra en Granma tiene un horario de servicio de 8 de la mañana a 3 pm de la tarde, de lunes a viernes y en estos momentos contamos con todo lo necesario para, por lo menos el personal, darle los servicios a nuestros clientes. Decirles además que los cajeros automáticos se están habilitando todos los días, al menos una vez, de lunes a domingo. O sea, los sábados y los domingos también se habilitan los cajeros al menos una vez al día. Quería hacer un paréntesis ahí, Eliane, porque algunas personas me referían en la calle que ahora con el tema de la restricción energética, es decir, de la restricción de tiempo por la cuestión energética, que los sábados van a hacer algunos cambios de labor en el banco. Nos decían algunas personas que si iba a detenerse la puesta de efectivo en los cajeros y eso queda aclarado. Entonces, ¿cómo lo tienen concebido para los sábados? Sí, todo depende de la disponibilidad con que contemos en el banco de efectivo para poder poner dinero de lunes a domingo. Siempre que exista disponibilidad de efectivo, los cajeros automáticos son habilitados. Los sábados, ¿qué está haciendo nuestro personal? Nuestro personal está haciendo visitas a todos los actores económicos, o sea, en dependencia de, dígase MIFIMES, dígase TSP, para mostrarles y explicarles la importancia que tienen utilizar los métodos de pago electrónicos y la importancia que tienen de que ellos depositen el efectivo en nuestros bancos, que ese mismo efectivo es el que podemos utilizar para atender a nuestros clientes. Es decir, pura, también destacarlo. El efectivo que se expende en los cajeros es el mismo que entra de parte de los actores económicos. Es decir, no son las personas naturales, sino son los que tienen responsabilidades jurídicas para con el banco. En este caso, ese dinero, o sea, los cajeros automáticos necesitan específicamente un tipo de, o sea, dinero mayormente nuevo, fueron diseñados para eso. Sí. Para que fueran billetes nuevos. Y los que no son así, se hace un trabajo en el banco para determinar cuál billete es el que se puede poner en los cajeros automáticos. Como una selección. Exacto, una selección de los billetes. El dinero que entran los MIPIMES y los TCPs es mayormente para ponerlo por las ventanillas de los bancos, o sea, para que puedan adquirir el dinero por ahí. En las cajas, sí. En las cajas. Correcto. Ahora, hay otro tema que queríamos también trabajar con el caso de los bancos y tiene que ver justamente con estos horarios que tienen nuevos ahora y también otros servicios que ustedes estén prestando y que puedan resolverse igualmente por la vía electrónica. Exacto. Nosotros contamos con el servicio de caja extra en todas las oficinas bancarias del Banco Popular de Agua. Todas las oficinas bancarias nuestras de Granma tienen habilitado el servicio de caja extra. Mayormente utilizado para cuando exista falta de fluido eléctrico, igualmente de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los clientes que posean un teléfono móvil pueden acceder a este servicio y extraer su efectivo hasta 5.000 pesos. Es decir, usted ahora llega y no hay servicio eléctrico en el banco. No puedo extraer el dinero del cajero porque el cajero funciona con corriente, pero usted entra, solicita o hace la cola para la caja extra y puede extraer el mismo dinero que podía haber sacado por la vía del cajero en caso de que hubiese servicio. ¿Es así? Exactamente. Entonces el requisito sería tener un móvil o usted puede con la tarjeta también, ¿cómo se maneja? No, tener un móvil porque la tarjeta magnética ahí tendríamos utilizando el POS y como no hay fluido eléctrico no podemos usarlo. Pero existen otros métodos para utilizar igual la tarjeta magnética sin fluido eléctrico que ahí en el banco le pueden decir cuáles son las vías para utilizar. Bueno, pues esperamos entonces que los actores económicos, los nuevos sobre todo, pues logren insertarse cada vez más en este importante proceso de bancarización para que así usted pueda llegar a algunos servicios que necesita o algún producto que usted está buscando y que no lo puede comprar justamente porque no aceptan transferencias. Así que gracias Elianis por llegar hasta la revista. Esperamos entonces que se mantenga todo lo bien posible este servicio en nuestra población. Y recuerden también que en las redes sociales usted puede acceder a la información. Y tenemos la página de Facebook del Banco Popular de Ahorro de Granma. Es así, Yalita, BPA Granma, donde usted puede acceder a toda esta información con mucho más detalle. Gracias Elianis una vez más y también usted por quedarse. Hágalo hasta el final. Después de la pausa estaremos conociendo la cartelera para esta jornada del jueves. Gracias.